Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco, con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco, con mi pollera amarilla A todos los vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla A todos los vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar